Es trabajar al adulto mayor las dificultades o no dificultades del adulto mayor desde un punto de vista social, desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista médico. Entonces es un nuevo paradigma dentro del cuidado hacia los adultos mayores. El cuidador domiciliario es un eslabón muy importante para garantizar que la persona mayor pueda enbojecer en su comunidad. Cuando una persona ya no tiene la capacidad funcional para desempeñarse en forma independiente en su casa, necesita a alguien que lo asista. El hecho de volcar cuidados en el domicilio de un adulto mayor implica no tener que institucionalizar, hospitalizar a un adulto mayor con todas las ventajas que eso tiene. La gente respeta mucho los derechos de los adultos mayores. Nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social hemos hecho muchísimas políticas al respecto. Es así que, bueno, grandes objetivos que tenemos dentro del Ministerio es esto, ¿no? Inculcar deporte, inculcar recreación, esparcimiento, turismo, que es hacia donde fundamentalmente apuntamos porque sabemos y está comprobado que categóricamente hacia la mejor calidad de vida de los adultos mayores.